Muy buenas tardes y bienvenidos a este video, reacción, comentarios y narración del juego de Países Bajos vs la Argentina Comenzaron los primeros 45 minutos en el cuarto de final, juego número 2 De primera intención, intenta buscar como en fin de paila, recupera el genio del fútbol mundial Viene Messi con la pelota, trae la proyección Messi, la abre para que venga Molina, Molina la centralización Ahí estaba de Itaga, que en la segunda instancia la pelota rebote Ellos la dejan para Julián Álvarez, el rebote no le favoreció, la pierde de la albiceleste Ahora viene Julián Álvarez a toda velocidad, intenta recuperarla, se termina abriendo la pelota Ahí estaba Martínez ganando la pelota y dejándola para el juego a Cuña Y otra vez transición de defender a atacar para la albiceleste Macanicer, Rodrigo de Paul, pelota en profundidad, le gana las espaldas, le va a quedar a Molina Molina levantó la vista, jugó, ahora para Macanicer, en contra de Rodrigo de Paul Rodrigo disparó el disparo Ahora Messi le toca que bajar porque de la tenía Memphis Depay, pero hace mal el trazo Ahí estaba Nicotamendi, recordándola muy bien, la pelota que un poco larga La termina recuperando otra vez Molina Molina decide ir hacia adelante, encara a dos jugadores, la deja por el genio de fútbol mundial Sigue Messi, Messi se quitó ahora la marca de Dayton Ake Sigue Messi, pelota en profundidad, se puede abrir el primero ¡Gol! Gol de la Argentina Ahí está, gol de la Argentina Vaya Messi, es lo que pasa, te deja Messi, ¿qué haces con eso? Molina que generó, recuperó la pelota Funcionó muy bien, la dejó para Messi, Messi se quitó la marca de los que quiso Abrió el hueco preciso, la jugó para Molina, Molina la puntea Y el portero doper no hace nada Y la pelota al fondo de la red Otra vez Messi Julián Álvarez, la pelota le queda al genio de fútbol mundial Messi con la pelota, Messi se da enredor, le salieron a la marca 3-4, el disparo de Messi ¿Cómo encontró el hueco Messi para meter esa pelota? La pelota le botaba en la mano a Memphis La pelota le botaba en la mano a Memphis Y Mateo y la dos, se hizo el de los padres ¡Bajaron a Messi! Es que Mateo y la dos Y ahora dice el principal, Mateo y la dos Que no hay tiempo para más Finalizaron los primeros 45 minutos Y la albiceleste lo está ganando un gol por cero Ante la selección de los Países Bajos ¡Comenzaron los segundos! 45 minutos La pelota le queda al Diego Martínez Este mete el trazo, largo Se viene Molina del móvil albiceleste Y se prende toda la afición albiceleste Que está en la cancha La dejan para Rodrigo de Paul De nuevo para el genio de fútbol mundial Messi con la pelota Sigue Messi, no se la vas a quitar Sigue Messi, lo bajó Bandai, tiro libre Vamos a ver si es jugada elaborada O el disparo directo de Messi Creo que dos jugadores de la Argentina Este también para de intrusos en la barrera Si el disparo debe hacer disparo ¡Oh! ¡Dios! Cuentan espacio La pelota le queda a McCandyser ¡Uf! Un poco complicada Ahora el huevo Acuña El huevo Acuña El huevo Acuña con la pelota Se quita la marca de dos Acuña, 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 Acuña ¡Penal para el albiceleste! ¡Penal para el albiceleste! ¡Penal para el albiceleste! ¡Bajaron el huevo Acuña! Messi no perdió Otro que salto Mira que brinqui toca el palo Vamos a ver penal para el albiceleste Votaron Acuña La tomó Messi ¿Quién más que Messi? ¿Qué le iba a pedir? Se vendrá la indicación Mateo Hilao Dice que nadie tiene que ingresar al área Hasta que Messi le toque la pelota No per Messi, Messi no per Mateo Hilao 72 con 30 Da la indicación Se me da el disparo de Messi ¡Gol! ¡De la Argentina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! Ahí está No per Para esa No per Parala Que estén atentos Porque aún falta partido 82 Y otra vez Va a venir otra centralización Por parte de la selección De Países Bajos ¡Al disparo! ¡Joder! Gol de Países Bajos Gol de Países Bajos Y este partido Se va a poner espectacular Sobre el final Repetimos Iban a bañar a centros Iban a bañar a centros Iban a bañar a centros ¡Joder! Bueno, hay que estar atentos A todo eso que queda La pelota Balón parado Vamos sobre el 89 y medio Más lo que creen El principal Este Mateo Hilaos Va a agregar de 7 Si no me equivoco Se agregaron los 90 Y creo que serían De 5 a 7 Como mínimo De este Españolete ¡10! Dejate de joder Dejate de joder Dejate de joder 10 minutos Tiene que estar atenta El albiceleste Va a quedar la pelota A segunda instancia Vamos a ver Caía jugador Vamos a ver La pelota le va a quedar Dejate de joder Ah, que reventala Reventala Muy bien Molina ¡Un minuto! Viene la selección Por parte de los Países Bajos Tiene espacio Viene el disparo Vamos a ver Revienta La revienta La revienta La que te comentan Falta Falta para el albiceleste ¿Qué? ¡No me estés jodiendo! Quedan 10 segundos Para cumplir los 10 Pero hay un tiro libre Tablautaro Vamos El anterior Utificaste la barrera Bien Martínez Messi se lleva La cartulina María También por los reclamos Quizás Vamos a ver Que ya se cumplieron Los 10 El último tiro libre El disparo Jugaron el corto Segundo Gol De Países Bajos ¡Pum! ¡No! ¡No! Tiempo extra Comenzaron O comenzó El primer tiempo extra Bueno Finalizaron Los primeros 15 minutos Se vienen Se vienen los otros 15 minutos Ahora sí creo que Vamos con los últimos 15 Hacia atrás Para Messi Messi Para Enzo Enzo El disparo De Enzo ¡El disparo! La pelota se fue arriba La pelota se fue Por encima De la Un pequeño desvío Casi que será Un todo ¡No! Angelito Di María Le va a quedar A Enzo Enzo Con la pelota Lautaro El portero El disparo ¡En el palo! ¡En el palo! ¡No te la veo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gol! Matado Dice que no hay tiempo Para más Y esto Nos vamos A los penales Penales Para conocer Quien será el primer Bueno El segundo finalista En este viernes 9 de diciembre Del 2022 Copa del mundo Va a dar la indicación Matado y la voz Mira que te como Mira que te como ¡Oh! ¡No! ¡No te fue el Dibu Martínez! ¡Dibu! ¡Dibu! Vamos Ahora vamos Argentino Vamos Argentino ¡Vamos Argentino! ¡Messi! Vamos Jotamendi Pide rápidamente Que todos regresen Todos regresen Al sector Del mediacampo Y otra vez Nooper Portero Hace así Topa el palo Messi Nooper Matado y la voz Nueva la indicación Da la indicación Matado y la voz Viene el disparo Demensi Viene el disparo Demensi ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol del albiceleste! ¡Vamos Martínez! ¡Vamos! ¡Dibu! 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 Mira que te como Hermano Mira que te como Si viene la indicación ¡Dibu! ¡Lo tapó Dibu Martínez! ¡Lo tapó Dibu Martínez! ¡Lo tapó Dibu Martínez! ¡Vamos! Da la indicación Mateo y la voz Paredes ¡Paredes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira que te como ¡Vamos Dibu! Mira que te como Mira que te gusta Mirar ¿no? Se me da el disparo ¡Dibu! ¡Gol! ¡Gol de País de Marcos! Te faltó volar al Dibu Porque lo tapaba ¡Lo tapaba! ¡Lo tapaba! ¿Quién es este Pesela? ¿Quién es? ¡Montier! ¡Vamos Martí! ¡Vamos Martí! ¡Vamos Argentina! ¡Montier! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! ¡Gol de la Argentina! ¡Gol de la Argentina! ¡Vamos Dibu! ¡Mirá que te como hermano! ¡Vamos Dibu! ¡Vamos Dibu! ¡Vamos Dibu! Mateo y la voz Y la voz dio la indicación ¡Ven Dibu! ¡Dibu! ¡Gol de País de Marcos! ¿A quién le cae la Argentina? ¿Quién será el cuarto pateador del bicelete? ¡Ja! Gencito Fernández ¡En vos confiamos! ¡Gensito! No importa que haya jugado en River Mateo y la voz da la indicación Genzo Fernández ¡Respira! ¡Enzo! ¡Enzo! ¡Eso lo falla! ¡Vamos Dibu! ¡Que queda uno! ¡Lo falla! ¡Lo tapas! ¡Y ya estamos dentro! ¡Dejémonos de pavada! ¡Vamos Dibu! ¡Te lo comes! ¡Te lo comes! ¡Ya te comiste el 4! ¡Tapaste! ¡Tapalo! ¡Tapalo! ¡Gol de Luke! Si la albiceleste marca nos vamos a semi ¡Lautaro! ¡Vamos! ¡Lautaro! ¡Abierto Robartine! Mateo y la voz da la indicación ¡Venga! ¡Disparo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! ¡Carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a semifinales! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! ¡Gol! ¡Joder! ¡Gracias Lautaro! Bueno, el próximo martes a la una de la tarde Argentina versus Croacia Muchas gracias a los que siguen por acá A los que apoyaron y bancaron a la albicelesta A los que estaban en contra Esto es el fútbol Se gane o se pierde Perdió Brasil Sigue Argentina Y como lo dijo el Diego Esto es para los que creyeron en él Y los que no Ya saben el resto Muy buenas tardes Nos vemos el día de mañana Con los otros cuartos de final Recuerden siempre Que nunca nos faltan los goles ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Gol!